Fue en ese momento en que te conocí Y mi pensamiento era para ti Entonces lo supe Lo vi en tu mirar y tú lo sentías también Cuando yo te besé tan dulce como miel Suave como amanece Mágico momento Que fue solo de los dos Que bello momento Que nació en mi corazón Será para siempre Destino del más grande amor Tan dulce como miel Suave como amanece Mágico momento Mágico, mágico Que fue solo de los dos Que bello momento Que nació en mi corazón Será para siempre Destino del más grande amor Amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!